Continúa el programa, estamos aquí con un amigo, Monchi Padul. Monchi, bienvenido a Nueva York, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí en la actividad de presentar la promoción de Abel Martínez, nuestro próximo presidente de la República. Claro. Monchi, mira, vamos a hacer una cosa. Dígame su opinión de Chubac, ¿cuál ha sido? ¿Por qué es la fracasa? Mira, no, en términos de interior y policía, lo que ha habido es una improvisación y un abandono de proyectos y programas que estaban ejecutándose. Allá dice el fruto domingo, que había una disminución sustancial de la criminalidad. Y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han querido cargar a la Policía Nacional con la exclusiva responsabilidad del problema de la seguridad ciudadana. Y la policía no es la exclusiva que tiene que tener, la exclusividad del control de la criminalidad. Son los proyectos sociales, son el problema de desempleo, de la droga, el problema del microtráfico, el problema de la falta de vivienda, el problema de la falta de salud, el problema de la falta de energías eléctricas, el problema de oportunidades. Ese es el problema, un problema social. Entonces, han querido cargar erróneamente a la Policía Nacional, que, por cierto, es una buena policía la nuestra. Claro, ¿y por qué es que ha sido tan difícil arreglar la Policía en general? Porque desde que yo tengo 4 o 5 años, siempre la percepción ha sido de que la Policía es un más macuté. Pero, oye, hay Policía malo y hay Policía bueno. Son 38 mil y pico de Policía. Hay periodistas buenos y hay malos, hay políticos buenos y hay malos, hay médicos buenos y hay malos. Pero en suma general es un porciento más elevado. La Policía nuestra es una buena Policía Nacional. ¿Qué? Bueno, bueno. Sí. Ahora, aparece gente que fuera de los controles, como en todas las áreas. Monchi, mire, una cosa que me ha dolido a mí, y es de la manera como el hermano de usted en Santiago vive acabando con usted. ¿Qué? 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 ¿Qué?